Esta historia pasó hace muchos, muchos años, más de cuatrocientos. En un área de la Mancha, allí vivía un caballero que se llamaba Alonso Pijano. Cuando empezó todo, tenía unos cincuenta años. Era fuerte, alto y muy largo. Le gustaba levantarse pronto e ir a cazar, pero ¿sabéis lo que más le gustaba hacer? Leer. Se pensaba el día, se pasaba el día leyendo libros y más libres. Al anochecer, pasó por allí el hijo del molinero, un chico trabajador y bueno, que venía cansado después de todo un día de esfuerzos. Pero al ver la piedra, dijo, esta piedra está muy mal, en muy mal lugar. Por la noche, alguien podría pasar y chocar por no verla. Entonces, para su asombroso vio que de trabajo de la piedra había una bolsa con monedas de oro y un cartel que decía, esta bolsa es para aquel que haya retirado la piedra del camino. Una tarde, el animal se encontró una agastada piel de oveja al pie de un árbol. Y se dijo, menuda suerte he tenido. Con este pellejo será facilísimo engañar al pastor. Así que, en cuanto se puso el sol, el lobo se acercó al rebaño camuflado bajo la piel de oveja y como la noche era muy oscura, el pastor no advirtió del engaño. El truco funciona. Se creen que soy una oveja más. ¿Qué es el futuro? Me pregunto. Y me quedé en silencio, buscando una respuesta. El futuro será esta tarde, esta noche, mañana, de aquí o a un tiempo. El futuro será todo lo que compartiremos. Las cosquillas, las risas, los besos, las lágrimas, los columpios, los juegos. ¿Qué es el futuro? Me volví a preguntar. El futuro eres tú. Cosas que me gustan de ti. El libro. El libro. Si con un abrazo supieras cuánto te quiero, te abrazaría para siempre. Si fuera un gato y tuviera dos ratones, te daría los dos. Estar contigo me gusta tanto con el chocolate, pero no me hagas elegir, por favor. Violeta ha descubierto que una planta ha crecido dentro de ella, un diente de león. Lo cierto es que yo siento la planta en mi interior porque sus hojitas me hacen cosquillas en el corazón. Y no solo me pasa a mí, mi padre y mi madre también tienen una. Mis abuelos, mis amigos, Pablo y Ana, mi maestro, la doctora, todas son diferentes y todas son muy pasos. Me han dicho que mi planta se riega con mucho cariño, infinitos besos y millones de abrazos. Y que pase lo que pase, ya luzca y solo llueva, a mi diente de león le gustan las palabras cálidas y afectuosas de las que se alimenta. Ernesto, amo del mundo, os presento al ser más peligroso que ha asistido jamás sobre la tierra. Es maleducado, es fiel, es... ¿Qué ocurre? ¿Que no lo veis? Es lógico, puesto que es un ser diminuto. Esperad un momento, que voy a buscar el microscopio. ¿Lo veis ahora? ¿No era mentira? ¿A que no? ¿A que es Faisen? Damas y caballeros, ante ustedes, el infecto, el repugnante, el oslipinante, Ernesto el micro. ¡No, no lo toquéis, incautos! Nova saltó de la cama y se lanzó hacia el cohete. Oyó un ruido sordo y un zumbido. ¡Tres, dos, uno, despegue! El cohete rugió y salió zumbando por la ventana. En efecto, desde ese momento, todo cuanto tocaba se convertía en oro. Una puerta, una silla, la mesa del comedor, el vaso de agua, un pollo asado. No podía beber, no podía comer. ¡Papá, papá! Exclamó la princesa que se acercaba corriendo a besar a su padre. ¡No, hijita! ¡No te acerques a mí! Pero ya era tarde, en el mismo momento en el que daba un beso a la niña, se convirtió en oro. Una estatua de oro purísima. ¡Mamá, las jirafas pueden bailar! Sí me ocurrió una cosa. Voy a contarte una historia. Chufa era una jirafa alta y delgada, con un largo cuello muy bonito. Pero tenía las rodillas retorcidas y unas patas como palillos. Se pasaba el día de pie, masticando hojas y hojas. Para comer de los árboles, era muy habilidosa. Pero cuando intentaba correr... ¡Catapiú, catapiá! Era un desastre total. Sara y Miguel tuvieron un sueño muy especial. El sol apareció en sus sueños y les susurró que si en vez de decir No puedo, no puedo, decían Sí que puedo. El sol se podría encima de ellos y les mandaría unos rayos con una fuerza especial para ayudarles a conseguir lo que se propusieran. Y además, así también evitar que se les ponga la nube gris encima. Cuando vayas a intentar hacer algo que prefieres, que venga la nube gris o el sol con sus rayos para ayudarte, vas a decir No puedo, sí puedo. ¿Qué puedo? Tú decides. Me gustaría en primavera luz blanca. ¡Colera! Falda estampada con flores de divertidos. ¡Con colores! En el pie siempre conserva su zapato verde. ¡Y pierda! Querido Marco, hoy me gustaría compartir contigo una de mis historias. Ven, acércate. Siga el sonido de mi voz. Avancé a través de la espesa niebla roja que me envolvía con división. Al otro lado de la niebla roja me esperaba una mujer de piel muy blanca vestida con un hermoso vestido largo de color azul. He pensado que quizá podrías ayudarme a elegir un final para la historia que estoy a punto de terminar. ¿De qué va? Esta historia habla sobre un niño humano capaz de vencer a seres maldolvados gracias a la fuerza de su voluntad y a la valentía de su corazón. También habla sobre duendes que no siempre se dedican a rabar, sobre brujas buenas y brujas malas, sobre vampiros que huban energía, trozos que huelen fatal y sobre zombies capaces de convertirse de nuevo en niños. La cigarra y la humiga. La cigarra se dedicaba a cantar en cuanto llegaba el buen tiempo. Este era su trabajo y vivía de lo que generosamente la gente le daba. Si no hay más remedio, me quedaré en casa hasta el verano, dejó la cigarra. Ahora voy a hacerme la comida porque tengo mucha hambre. La cigarra fue a la despensa y por más que busco y rebusco, allí no había ni un solo grano de trigo que llevase a la boca. Menudo invierno me espera, exclamó desesperada. Si alguien no me echa una mano, me voy a morir de hambre. Pero se acordó de su vecina la hormiga y fue a hablar con ella. La hormiga le abrió la puerta protestando. ¿Qué quieres a la hora de comer? Estoy leyendo los tres mosqueteros. Gluck, casi está encima. Bien, sí, tengo que morir. Eh, ¿dónde estás? Eh, cuac, habla, sal y pelea. Ibas a atacarme por la espalda, ¿eh? Brrr, arre, por el honor de la gascuña. Gluck, pero antes de llegar al muro, el caballo frena en seco. ¡Yiii! La araña Penélope estaba muy contenta. Por la noche había soñado con un nuevo diseño de tela, un poco más difícil de los que solía hacer. Pero sabía que cuando estuviera terminado quedaría preciosa. La mariposa Melisa observaba su trabajo y no entendía por qué se esforzaba tanto. Ya sé que no lo entiendes, Melisa, porque tú no eres una araña. Como era todavía temprano, los rayos de sol atravesaron la tela de araña de Penélope. Y la hormiga Kira, que pasaba por allí, exclamó, ¿Cómo brilla? ¡Qué tela tan preciosa! Pues esto no es nada comparado con lo que verás mañanas y madrugas. Las gotas de rocío cuelgan de cada hilo y todo se convierte en una preciosa escultura de perlas brillantes. Los habitantes del castillo también recobraron su forma humana. Lumière se transformó en un elegante criado, Dindón en el mayordomo y la señora Potts en la cocinera. El pequeño Chip se convirtió en un simpático e inquieto niño. Al fin el castillo recuperó, pero su antigua esplendor. Y Bella y el príncipe vivieron felices para siempre. La verdadera belleza está en el interior. ¡Tachán! ¡Feliz día del libro! ¡Leer mucho! ¡Feliz día del libro! Espero que os haya gustado el cuento. Haced muchos cuentos, pasadlo bien. ¡Un besito! ¡Feliz día del libro! ¡Feliz día del libro! ¡Feliz día del libro! Gracias.